Agréganos en redes sociales, Twitter e Instagram como arroba zona escolar y arroba la mega 107. Hola, yo soy Alejandro León de Zona Escolar FM, lonchera informativa por la mega. Hoy estamos en buena compañía, la señorita Andrea Ojeda, corresponsal de Zona Escolar para la ciudad de Maracay, para la mega, para Zona Escolar, y adicionalmente, productora de Zona Escolar. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Ale. Chévere, muy contenta de estar aquí. Resulta que en días pasados realizaste una tarea para la escuela de comunicación, donde estabas estudiando en la Arturo Michelena, en Valencia. Tuviste un resultado muy interesante con un producto que tenías que desarrollar de una marca existente y ha tenido efectos, pero bárbaros en las redes sociales. Cuéntanos, por favor. Fue muy loco. Teníamos que hacer un producto exactamente para una marca existente y grabar un comercial o una exposición simplemente, pero contando los beneficios del producto, con todas las de la ley, o sea, seleccionando cuál era el público que queríamos utilizar, de qué se iba a tratar. Todo tiene un porqué, incluso los colores. Durante la grabación del producto, mi piru crunch, mi tío tomó una foto, la colocó en sus historias de Instagram y las personas comenzaron a hacerle captura y a republicarla como que si fuese de la marca, en verdad, que desde que yo seleccioné el producto, realmente de contexto, aunque realmente era una tarea y la intención no era, pues, hacerlo viral. Solamente se tomó la foto y las personas comenzaron a repostear. La intención no era crear un bulo o noticia falsa o información falsa, era una tarea como tal de la universidad. ¿Qué piensas tú al respecto? A mí me parece maravilloso que hayas logrado este efecto en la gente y espero que tu profesor se, oye, entienda y pueda notar, obviamente, que la publicidad que creaste, pues, obviamente, tuvo un impacto como muchas no han tenido. Pero adicionalmente, a mí me ocupa mucho pensar en lo frágil que es la gente, en lo vulnerable que es la gente con el tema de las redes sociales. Pareciese que la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar o quiere ver lo que quiere ver. Así de sencillo. Me muestran algo y yo lo puedo creer fácilmente. Creemos que son solo las tías o las abuelitas o nuestras mamás las que caen en las falsas noticias, pero nos dimos cuenta que también podemos ser nosotros las personas jóvenes las que caemos. Y no nos vamos a la fuente original. O sea, si yo quiero comprobar que esto es real, voy a ir a la página oficial para ver si ellos en verdad sacaron ese producto o voy a ir más allá. No nada más con lo que veo que lo vi en una página de memes o en el estado de un amigo. Entonces, a veces nos vamos de una vez a decir que es así solo porque quiero creer que es así. Y por el poder de la información, André, porque en los grupos de chats de WhatsApp llega uno y dice, miren esto, pum, y lanzas el link de la noticia o de la información. Y entonces, claro, tú eres como el rey de la información en ese momento. Y solo algunos son los que van realmente a la fuente, pero se tarda un poco. Y hay quienes nunca se enteran que eso fue mentira, que es lo más preocupante de todo, ¿no? Pues también aclarar las cosas, ¿no? Que fue lo que yo hice con el video explicando que el Piru Crunch no existe. ¡Gracias!